Mero de la Sierra Bonita Semana Santa y mis pueblitos queridos en San Miguel, Mochicahui, allá en Charay y San Javier Todos gozamos de la cuaresma con alegría y gran placer Bonito pueblo de Oguira y Cuenco Cerros también Allá en Jaguar el segundo de Hueco y la Florida La gente nos acompaña hasta el día de la corrida La tradición de mi pueblo yo por donde quiera lo digo La danza de los velados matachines y judíos son cosas que han perdurado por los siglos de los siglos Y vamos a zapatearle como los pascoles, compadre Y que bonito el zapatear aquí en Mochicahui, compadre A ver quién sabe zapatear, amor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A ver, que venga a bailar, le vamos a regalar aquí una playera ¡Vamos, vénganse, vénganse! ¡Hay regalos! ¡Acérquense, vamos a bailar todo lo que sea! ¡Vénganse, vénganse! ¡Eh! 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 Los centros ceremoniales que siguen la tradición De mil santos adorados reciben la bendición Por eso yo los menciono en estos mil de canciones ¡Uh! ¡Eh! 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 Si quieres gozar la vida yo te invito a conocer Al municipio del Fuerte Verás que bonito es Nos tiene lo poco y mucho que muchos sueñan tener La tradición de mi pueblo yo por tu quiera lo digo La danza de los venados matachines Y judíos o gozanscas Perdurados por los siglos de los siglos ¡Uh! 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 Si te aquí que me va de mela! ¡Eh! ¡Sí! Música Para pases de mañana si también tenemos un río Un pasaje muy natural y es que Dios le dio al pueblo mío Sin dejar de mencionar a mi rancho Zapotillo Música Riveras del río fuerte que a mí me vieron crecer Cuando estoy lejos mi padre la nostalgia de volver A ese pueblito anhelado mi pueblo de San Miguel Música La tradición de mi pueblo yo por doquiera lo digo La danza de los venados, patas chinas y judíos o cosas que han perdurado por los siglos de los siglos Música Música Se nos da igual que ven así, menchibibichay, menchibayayayú Se guayó cuya vena yo le veo Se guayó cuya vena yo le veo Música 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 ¡Eh! 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 ¡Quéa! Y no pento bien, en chilo guapo, tu llamas a hacer guapo, soy yo de mí, en chilo que tú comiste a su. ¡Quéa! 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 Solo con tu piel, tu te suma, choco la mazata en la placa, solo con tu piel, tu te suma, choco la mazata en la placa, aquí, cuya, cateca, alpa, cuce, mucema, alpa, cuce, mucema, yo. Se nota igual que ven así, en chivivichay, en chihuayayú, se va yo, cuya, vena, yo le veo, se va yo, cuya, vena, yo le veo. ¡Ay, Loppa Mauri! Gracias. ¡Ay, Loppa Mauri! Amanecerta y conlleve, ya mazata y conlleve, ya mazata y conlleve, ya mazata y conlleve, doce paba, cuce, vena, la secaja, doce paba, cuce, vena, la recta y este mante yo. Amanecerta y conlleve, ahí mazata y conlleve, doce paba, cuce, mucema, yo le veo. ¡Suscríbete!